Con mis saludos, como ustedes saben, este es la lectura de un artículo que yo escribo cada 15 días para La Patria, el periódico de Manizales y El Nuevo Día, el periódico de Ibagué y otros medios regionales con análisis sobre la situación nacional. Este se titula Entre los escándalos, vuelve el Frente Nacional. ¿Qué relaciona los escándalos que están siendo tapados en este momento de Odebrecht, de Saludcop y de Medimas con un hecho nuevo y es como Duque está teniendo éxito en resucitar al Frente Nacional, en una unidad entre el uribismo y lo que era el santismo, eso fue lo que pasó el 20 de julio. Este es el artículo, está con fecha del 20 de julio. Entonces se titula así, Entre los escándalos, vuelve el Frente Nacional. El consorcio de la Ruta del Sol II, conformado por Odebrecht y Corfi Colombiana, Grupo Aval, pagó sobornos en Colombia por 100 mil millones de pesos, dice la Fiscalía. Y luego de año y medio de estallado el escándalo, no tiene ninguna sanción del Estado, ninguna, cero. Además reclama en un tribunal de arbitramiento, en el que actúa de igual a igual con el gobierno, como si nada hubiera pasado, reclama, repito, 3.61 billones de pesos para repartirse así. 1.66 billones para el consorcio, conformado ya sabemos por quiénes, que invirtió apenas 300 mil millones de pesos en el negocio, o sea, quintuplicaría su inversión. Y 1.94 billones para los bancos que financiaron el negocio, para los banqueros que financiaron ese negocio, con el 50% de esa suma para los bancos del Grupo Aval. Advierto que en la versión que circula en Internet, están los detalles de este asunto, cómo es que son los detalles de esta información que les estoy dando. Y esto sucede, o sea, este horror de que nos están por sacar 3.61 billones de pesos a los colombianos del bolsillo, esto sucede porque el ministro de Hacienda, el doctor Cárdenas, que hizo daños hasta el último día, logró en diciembre que el Congreso aprobara la ley 1882 y de aplicación retroactiva, esto es inaudito, para volver legal esta maroma inmoral e ilegal. Ante semejante despropósito, con José Roberto Acosta, formalmente le solicitamos al contralor, al procurador y al director de la ANI que invoquen la excepción de inconstitucionalidad para que no se aplique en este caso la ley 1882, en este caso pues en este tribunal, no, perdón, repitamos, ante semejante despropósito, con José Roberto Acosta, formalmente le solicitamos al contralor, al procurador y al director de la ANI que invoquen la excepción de inconstitucionalidad, esa es una figura legal, para que no se aplique la ley 1882 en este tribunal, porque un contrato conseguido con sobornos no puede generar derechos. Voy a repetir esta última frase, porque un contrato conseguido con sobornos no puede generar derechos. El caso de Odebrecht marcha hacia la impunidad porque se decidió sancionar solo a los implicados de tercera categoría. Archive, se dijo el Consejo Electoral sobre Zuluaga y Santos 2010, a quien además a Santos no le decide por la plata de Odebrecht del 2014, como tampoco la comisión de acusaciones que también le archivó. El archivo contraevidente de la Fiscalía, las exministras Parodi y Álvarez, favorece al fiscal Martínez Neira, porque sobre el COMPES 3817 cometió la misma ilegalidad que ellas. Roberto Prieto, el famoso, confeso protector de Santos, no está en la cárcel por la Ruta del Sol II, sino por otro fraude, pero a la opinión pública la han llevado a pensar lo contrario. La Fiscalía de Martínez Neira, al no investigar al Grupo Aval y a sus propietarios, asume que Odebrecht los subsidió en este negocio en unos 30 mil millones de pesos, que sería la parte del soborno que les tocaría. Y que Melo, presidente de Corfi Colombiana, que es parte del Grupo Aval, sobornó por su cuenta, por lo que ni siquiera, ni siquiera, la Fiscalía le revisa su correspondencia con sus jefes. Y tampoco pregunta por qué Iván Duque, el presidente electo, y el superindustria y comercio coincidieron en la extraña teoría que llevó a impedir que la ANI sancionara con la caducidad del contrato al consorcio de la Ruta del Sol II, lo que condujo al tribunal de los 3.61 billones de pesos. Por otro lado, un tema distinto, la Fiscalía acaba de llamar a juicio al expresidente de Salud, COP, ocho años después de la condena de la Superintendencia de Salud, siete años de mi primer debate en el Senado sobre este tema, y cinco años luego de cuando la Contraloría condenó a la EPAES a devolverle a la salud 1.4 billones de pesos. Miren ustedes cómo se mueven las cosas. La Contraloría además le confirmó un hallazgo fiscal por 80 mil millones de pesos al interventor del gobierno, de este gobierno de Santos, en Salud, COP. Decisiones tomadas sobre la tesis, las decisiones pues de la justicia, decisiones tomadas sobre la tesis, que las EPS, que fue lo mismo que yo sostuve, no pueden pasar a sus patrimonios la plata de la UPC, que es la plata de la salud, sobre texto de que son inversiones en negocios relacionados con la salud, como edificios en Colombia o inversiones en el extranjero. ¿Cómo contrastan estas actuaciones? Estoy señalando las de la Contraloría, la Supersalud, mis debates. ¿Cómo contrastan estas actuaciones legales con la actitud del Ministerio de Salud, que nunca asumió ese punto de vista y hasta promovió que se declarara nula la sanción de los 1.4 billones a Salud, COP? Plata que al final se perdió, se perdió del todo, porque el santismo y el uribismo en el Congreso le aprobaron una ley que puso dicha deuda con el sistema de salud como quirografaria, es decir, en el último puesto de las acreencias de Salud, COP, en liquidación. Habrá que ver qué terminará pasando con el caso Salud, COP, parecido al de Odebrecht en la impunidad que lo ha rodeado, proceso que si no se archivó en 2016, fue por el debate que hicimos en contra de los anuncios de la Fiscalía en ese momento. Y han pasado de agaches, este es un tercer aspecto, y han pasado de agaches con el compadrazgo de santistas y uribistas las graves acusaciones del Procurador y el Contralor sobre la EPS y Medimas, sindicaciones por las que no han dado la cara ni el Ministro de Salud ni el Presidente de la República, ocultos en la ficción de que no fueron ellos los que decidieron sobre un negocio que mueve 3.8 billones de pesos de recursos públicos al año. Pregunto, ¿puede alguien creer que la decisión política de un negocio de ese calibre no la toman los jefes sino los subalternos? Una coletilla final sobre el tema de Duque. Son de pésimas consecuencias para Colombia las primeras decisiones de Iván Duque, el Presidente electo. Primero, la gira por el exterior para rendirles pleitesía a los poderes globales que definen para mal el rumbo del país, en Estados Unidos y en la Unión Europea. Segundo, el gabinete de descarada origen neoliberal y plutocrático. Yo nunca había visto una colección de plutócratas más grande que la que está poniendo Iván Duque en su gabinete. Tercero, la reconstitución, la reconstitución con uribistas y santistas del Frente Nacional en el Congreso, movida que confirma lo mucho que ha tenido de farsa la pelea de perros y gatos entre el Centro Democrático y la Unidad Nacional. Esto, más el notorio estilo santista, más el notorio estilo santista en no pocos de los movimientos de Duque. Es decir, calculado para engañar incautos y justificar volteretas. Muchas gracias.